... Nueva semana de declaraciones judiciales alrededor del incendio de Atalayas que nos permite mostrar ya quiénes son los seis investigados. De momento, por los 13 homicidios por imprudencia, las 13 muertes de personas cuyos cadáveres fueron hallados en Fonda Milagros. El primero de ellos, el que está más al fondo, Alfonso, el dueño de la máquina del fuego frío, acudió allí, según dijo, sin contrato, a poner la máquina por amistad. No sabía que no se debía usar la máquina en combinación con cañones de humo. Dijo que a las cinco de la madrugada, una hora antes del incendio, que apagó la máquina y que se fue a comer pizza. El siguiente, Carlos, el organizador de la fiesta We Are Remember, donde se inició el fuego. Él dijo que solo se dedicaba a contratar a los DJs. Solía firmar un contrato con teatre cuando organizaba la fiesta, pero en 2023 no la hizo ni en esa de octubre ni en la anterior de junio. El siguiente, Juan Inglés, el administrador único de la sociedad mercantil teatre. Un señor que apunta quizá a ser un testaferro, porque no es conocido por los trabajadores de la discoteca, ni se le ha visto ninguna noche en el local, pero es el que figura en los papeles. No declaró ni en la policía ni en el juzgado. En la siguiente, en este caso, la gerente, Eva, la mujer al frente del local, la noche del incendio, en la que se ven las imágenes que no se acerca a Fonda Milagros a avisar del fuego. Según ella, solo su local ponía las copas y cobraba la entrada, que es todo responsabilidad del organizador de la fiesta. Marco, al que señalaban como el jefe de todo, impulsor de teatre, gestor de la división en dos salas de la discoteca original. Se presentó en el incendio a la media hora de producirse. Luego se marchó al Caribe a otros negocios que tiene. Afirma que él solo arriende las discotecas para pagar el alquiler a los dueños del terreno, que son otras personas, afirma. Y Daniel Ramírez, exfutbolista colombiano, metido a empresario hostelero y de ocio nocturno. En su local fallecieron las 13 víctimas en unos palcos que eran ratoneras. Afirma que los permisos los gestionaba Marco, que nadie les ha avisado del incendio y que los fallecidos eran amigos y conocidos suyos. Es el que tiene que declarar la semana que viene, después de que lo haya hecho esta semana, como decimos, Marco. Cuando yo creé esta sala, con mucha ilusión, hice este negocio, era, lógicamente, para crear un espacio de divertimento. Y siento muchísimo lo que ha acontecido, aunque yo hace ya cinco años que cedí esa gestión. Pues ahí lo vamos a entrar. Marcos, el que se autotitula exgerente y arrendador de Teatrifonda Milagros, es poseedor de nueve mercantiles dedicadas a la explotación de negocios de ocio nocturno y restauración. Este martes acudió a declarar ante el juzgado que investiga este caso. Durante estas navidades, ha estado fuera del país, en una isla venezolana del Caribe, atendiendo otros negocios. Pero como él remarcaba, la entrada nunca ha estado sustraído de la acción judicial o policial. Y es el que encargó a un ingeniero técnico en 2017 que un restaurante pasara a ser el concesionario y que Teatrif pasara a ser dos locales independientes. Pero, ¿cómo se hace ese proyecto en cuanto a medidas de seguridad? Vamos a intentar entender cómo estaban hechos los locales. Estos son los planos usados por la Policía Científica en informes sobre Teatrifonda Milagros. En verde, vamos a poner las puertas principales que dan a la calle Isla Cristina. Hay dos en Teatrifonda Milagros. En rojo, la salida de emergencia. Una en Teatrifonda, la que ven, que es la que daba al callejón cerrado. Este callejón, que cada local tenía sus cajas de avituallamiento y hasta candados en las rejas como cerramiento. Y vamos a poner también chinchetas rojas más en las salidas de evacuación en fonda. Una en la planta superior, que da acceso a teatres desde arriba y otra en la parte superior, queremos decir, que es este otro mapa que hemos colocado justo debajo. Con estas salidas de fonda hacia teatres se cumple la norma que exige una salida cada 25 metros de local. Pero, ojo, la trampa podría estar en que, dentro de lo legal, las salidas de fonda no son hacia la calle, sino hacia la otra discoteca, teatres, y justo hacia el punto donde, además, se inició el incendio. La línea roja, que es la pared de Pladur, que es donde estaba el escenario de los DJs. En cuanto a medidas, por ejemplo, de puertas de salida o de emergencia, ¿cómo debería articularse? Hay una determinación de una cifra que es vital. Menos de 100 personas solo se necesita una puerta para salir de ese local. Para más de 100 personas, como mínimo, se necesitan dos puertas. ¿Y esas puertas deben dar salida a la calle? Al espacio seguro, exterior. Es decir, para ser de emergencia no vale cualquier puerta. En el propio Colegio de Ingenieros Industriales, su secretario técnico no lo explica. Puertas de fácil apertura que se abren hacia afuera y que el espacio siguiente no sea otra sala, sino el exterior, para salir del edificio. Entonces, un local que tiene dos puertas de salida que han acceso a otro local, ¿eso cumpliría las normas medidas? No. En un principio, un local no puede tener salidas que tengan recorrido o que den a otro local que no tiene que ver nada con ese. Pero entonces, ¿cómo es posible que Fonda Milagros funcionase con una sola puerta que da a la calle y dos puertas de salida, pero hacia el otro local? ¿Cómo se pudo aprobar esa separación? Que cuando expone, para funcionar de manera independiente o conjunta, según las necesidades de aforo del negocio, se ejecutará un panel de cerramiento en parte baja y alta a modo de crear dos espacios independientes. Quiere decir que sí, que eso se realizó, pero que en cuanto a salidas de emergencia e instalaciones, funciona como un todo, siendo Teatre Murcia. Y eso fue, lo que acabamos de escuchar, lo que declaró ante la Policía Nacional y en calidad de testigo, el ingeniero técnico que hizo el proyecto desde 2017 y que, curiosamente, según nos dicen, ha dejado de ser ejerciente de su oficio desde el 1 de enero de 2024. Si alguien quiere corregir algo, aquí estamos para ello. El caso es que ese proyecto lo encarga Marco. Y volvemos a sus palabras. Y siento muchísimo lo que ha acontecido. Aunque yo hace ya cinco años que cedí esa gestión, yo ya no tengo nada que ver con la explotación de la sala y estaba totalmente al margen de esto. Lógicamente, el haberla creado, el haberla construido en su día, me genera un vínculo que hoy en día no existe. ¿Ha respondido a las preguntas de la jueza? He respondido a las de mi abogado y a partir de ahora os dejo con él para lo que queráis. Entonces no es usted. El dueño del teatro es Manuel Cerezo. Yo construí la sala en su día y ese es todo mi vínculo hasta este momento. ¿Pero qué dice el gerente de Fonda Milagros, Daniel Ramírez, también imputado por estos hechos, con quien ha mantenido trato sobre la gestión de todo hasta 15 o 25 días antes del incendio? En 2019, al ver un cartel de Se Alquila Fonda, llamó y gestionó todo con Marco Andrés Martínez Alcázar, el cual se entrevistó, le enseñó el local, le dijo que tenía licencia de funcionamiento, etc. Que el contacto para la gestión del alquiler lo han mantenido desde 2019 hasta 15 o 20 días antes del incendio, ha sido siempre mantenido con Marco Andrés, que de hecho, hace poco, Marco le transmitió que tenía que poner un limitador de sonido e instalar puertas cortafuegos, dado que toda la nave es de Marco Andrés. Marco declaró a pregunta de su abogado, Manuel Mazza, para explicar que él solo se dedica a cobrar un alquiler y que está ya desvinculado de esta discoteca. Las acusaciones particulares no se creen en ese extremo. Lo único que hace es pagar a los propietarios de la sala, perdón, de la nave reformada y cobrando ahora mismo un alquiler temporal a tanto a Daniel de la Sala de la Fonda Milagros como de la Sala Teatre, a Javier Velda, a Carmen Pereñiguez y a Juan Inglés. Los investigadores han determinado que es el auténtico dueño, el dueño que no quería figurar como dueño, pero que era el verdadero gestor y el dominador de todo el negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!